buenos días mi gente buenos días hoy amanecimos acá vitico de lof con el palomar bien vacío esperando las palomas de la primera competencia de 100 millas aquí estoy y así se amanece aquí ya yo puse todo ya como pueden ver servir las aguas la comida a las palomas que están aquí la reina y está a mi luz clarita mira el pichón de esto que grande está bien grandote ya se para ahí se ve bien grandote y ella está en el nido para poner los segundos huevos en cualquier momento para otras crías este por acá ya serví comida a las palomas que están acá cuidando los huevos y que estaban criando el otro pichón ese pichoncito ahí está miren el pichoncito ya lo tengo en el piso porque va para allá posiblemente ahorita cuando yo vaya a dar comida al otro palomar ese se va conmigo para allá de una vez ahí están las palomas cuidando los cuatro huevos hasta que lleguen las otras ahorita miren esa paloma que bien tapan los huevos y esa chiquitica fíjate la reina va grandísima también mira cuidando tapan bien los cuatro huevos cuidando los huevos de las otras y los de ella entonces acá ya tengo todo conectado y está el reloj afuera ahí te lo voy a enseñar ahora ya mis antenas están conectadas todo está conectado esperando los palomas los palomas bien vacíos miren el palomar vacíos porque están para allá para competencia todos los palomos entonces pues ahí andan en el aire ya soltaron hace 20 minutos que soltaron soltaron a las 7 de la mañana están supuestos a llegar aquí a las de 9 a 9 y media a las 7 en punto soltaron ahí está el reloj tres antenas tres antenas cero palomas carrera activada ya la comida está servida el agua esperando las palomas el agua con su reposición que debe ser eso es muy importante comida con de todo les voy a enseñar la comida que está servida aquí en la gatera de acá esperando a los machos entonces las hembras la comida de ella está servida ya se la voy a enseñar también aquí yo dejo la comida ready ready esperando los reyes para cuando lleguen tengan su alimento ahí con de todo eso tiene aceite de olivo con ajo cebolla molido este a jengibre molido tiene multimineral tiene elevadura de cerveza tiene yogur de vainilla bueno está completo esa esa comida esperándolo para que se repongan bien que se lleguen de cualquier carrera no tenga no tiene uno que esperar a que sea una carrera larga ni nada para que atender al animal bien el animal se atiende bien a cualquier competencia sea así sea de 100 millas para 500 millas se debe atender bien y no esperar para luego en el momento que llegan tienen que tener su reposición su agua con con su electro hito pillan power para que se repongan que eso lo venden para eso exactamente y la comida bien preparada para que ellos coman y se repongan de esa mala noche que tuvieron en el camión en la traila y de el día de ayer que el día de ayer no fue de alimentos normal como todos los días es un día de alimento ligero y una sola vez al día cuando ellos comen dos veces al día siempre son tienen que reponerse de todo eso cosa que mañana tomen el baño y tome entonces el día de observación en el palomar y entonces comenzamos los entrenamientos de nuevo el martes para la carrera de 150 millas para la próxima semana aquí está el la comida de la sembra servida ahí el pichoncito ahí para cuando ya entren de esa zona de la puertita allí enseguida la reina puertita está la antena la antena para recibirlas ahí la hembra que entran por ahí y el pichoncito ahí cuando ella se asome y lo ven ahí enseguida bajan para adentro pero también acá afuera yo tengo tengo un palomo para hacer señas cuando ella venga ahorita voy a firmar a ver si puedo a ver si las pueden ver en la llegada aquí tengo el palomo este que está bien adicto que es bien adicto él ve como se pone bien adicto pues yo ahorita lo agarro una mano a las nueve en punto de la mañana a no ser que me sorprenda una y llegue ante las nueve pero ahora un tinso yo creo que donde van allá después de las nueve porque el aire está del noreste escuchando para el sábado entonces quizá demore un poquito pero bueno a las nueve en punto de agarrarse paloma en la mano y al penal y vea una que llegue le voy a hacer señas para que baje rápido y entonces con la comida lo acabo de llamar para sacudiendo la comida así llamando como siempre le hago para que como por para que entre rápido entonces aquí voy a poner a firmar a las nueve en punto el reloj el teléfono para que ustedes puedan ver este la llegada de las palomas ahí está el reloj esperando ya los red y vea carreras activadas racy active tres antenas cero palomas y bueno así se amaneció hoy acá en vitico love les voy a mostrar ahorita también unos unos diplomas que me entregaron ayer sobre del año pasado que del club en el club gané tres ganamos el palomar vitico love y family vf el que vitico familia los ganamos en el club tres diplomas y en el combate cuatro diplomas este diplomas de honores y diplomas de lugares que quedaron lucar y luclarita quedó en séptimo lugar en el combate 400 millas al frente de muchos palomares 94 palomares fueron a esa competencia y son muchas palomas este creo que fueron 1800 tantas palomas y ella quedó en séptimo lugar en el todo el combate entre los cuatro clubes en Illinois Chicago Illinois entonces en el club quedó en tercer lugar en 400 millas esa misma carrera pero fueron más o en el club fueron menos palomas o 1800 algo así en el club creo que fue bueno ahorita yo yo le enseño el de los diplomas porque ella recibió en esa carrera dos diplomas y uno de honor del combate un diploma de honor por este ese averaje por averaje speed que tuvo y toda la cosa y el subcampeón que en pichones quedó en su campeón en segundo lugar en el combate quedó en en sexto lugar averaje speed está pero super y también un diploma de honor o sea me entregaron cuatro diplomas de ayer yo lo voy a enseñar ahorita y se lo voy a leer con calma para que entiendan cómo fue la competencia y cómo estuvo bien dura la competencia y esa del año pasado de 400 millas y la de 300 también y nosotros ahí quedamos muy bien muy bien que bueno en total el año pasado recibimos siete diplomas total tres del club cuatro del combate y ganamos dos veces pulver con luz clarita este premiamos 500 dólares en 275 millas con el subcampeón y premiamos por allá por florida también algo y así bueno este bueno ya eso fue este año si ya se fue este año el premio de florida bueno este la cosa es que los animales hicieron muy bien el año pasado y este año yo espero que hagan mejor porque lo estoy preparando exclusiva está mucho mejor que el año pasado yo pienso que lo estoy preparando con mucha más calidad y con mucho más esmero y con mucha más dedicación ahorita les muestro cuando empiecen a llegar las palomas mi gente para que no aburrirlos con la conversación ya se atrasaron mis palomitas hoy se atrasaron ya pasaron de las dos horas creo que estamos atrasados ya pasando de las dos horas 100 millas ya creo que estamos atrasados y hay un amigo que tiene que está 18 millas antes que yo que se agarra el primer lugar en el club posiblemente creo que sí la mía creo que andan atrasados pero bueno vamos a seguir recibiendo a que ver en qué lugar empezaron a recibirla porque todavía no me ha llegado una másですね no me ha llegado una палada las lagüne están en este caso andanbox que 9 y 3 hay 3 minutos por encima del tiempo que tenés que llegar a la cosa para recibirla como campeona ganen o no hay que recibirla con todo lo que merecen a ver que hay una paloma por allá y 3 por allá vamos a ver si que se pasaron son mías se pasaron por allá 3 por ahí no me dio tiempo a hacerle seña 3 pasaron por allá pasaron 3 altas por ahí para allá no me dio tiempo ni hacerle seña a ver si era mía no iban 3 bien alta en competencia iban compitiendo entre ellas ah no me dio a ver Gracias por ver el video. 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 La hija del campeón. 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 Ya llegó la primera en la casa hoy. La hija del campeón. 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 Ya ve. La hija del campeón. ¡Vamos! ahí están llegando ya todas, una atrás de la otra, pero ya como les dije, pasadas las dos horas y venían a pasar, la mayoría, todo, todo, hasta la primera llegó a pasar vamos a ver en qué tiempo, qué tiempo hicimos y cómo habremos quedado hoy a la una es el reporte, ahora es recibir las todas, que lleguen todos allá para adentro y nada, de eso se trata, pap, pap la que entró lo marcó, y esa fue la primera que dio, salió más fuerte, la que me entró primero ahora aquí la que entró lo marcó, y esa fue la primera que dio, salió más fuerte, la que me entró primero ahora aquí la que entró lo marcó la que entró lo marcó esta creo que no marcó este chiste no marcó, o fue el otro ah bueno, hubo unos chistes que no marcó si tengo si estoy lo siento, no hay una la 259 la 259, esta no marcó ¿por qué? ya ya 6, 6, 6, 7, 7 para abajo si, si marcó, si marcó si marcó, está acá pero vamos a ver si, Señor un puntoaya 2, 7, 7, 8 para abajo 2,7 Pá, 7 para abajo el dedo está acá si, no se me va encuentra ahí igual, acá son 7 de 7, pero hay a 7 esos manos Siete, ahí vienen dos más Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Ahora se van a poner a pisarse de arriba Vamos Vamos De contra que llegan tarde se ponen a A romancearse allá arriba Bueno, ahí vienen llegando Ahí les dejo saber Después cómo quedó la cosa Bien, buenos días mi gente Buenos días, yo estoy aquí con ustedes hoy lunes Este, para completar el video Que comencé a hacer Ayer, día de la competencia Pero primero quiero mostrarles Este, como les había dicho ahí En el video anterior Que les iba a mostrar unos diplomas Que me llegaron Del año pasado De Luz Clarita Y del Subcampeón Que me llegaron dos diplomas De cada uno O dos diplomas No de cada uno Sino un diploma de cada uno Y Y también este Un diploma de reconocimiento De Avera Gespi Del Palomar completo Todas las palomas mías Que compitieron En Acá en la En la competencia De Chicago Illinois Este diploma De Avera Gespi Dice aquí De Luz En Avera Gespi De Avera Gespi A 1340 Punto 6 74 Yardas por minuto En races De En carreras De 100 millas To 300 millas Hasta Este 300 millas esto fue en Pichones todo el averaje que acumulamos y recibimos de Greg Chicago Combine un diploma Greg Chicago Combine Sección la sección de Greg Chicago Combine recibimos este diploma nos envió este diploma al palomar de nosotros este firmado por el presidente el expresidente que era el presidente el año pasado Andy Waclow y Sebastián que es el Greg Secretario de Chicago Combine aquí están los palomos que formaron parte de todas las carreras desde 100 a 300 millas los palomos que eran pichones en ese tiempo y están todos plasmados en el diploma este como este definitivamente buenos vuelos que hicieron a esos animales y que tuvieron este dándose a respetar siempre marcando una buena puntuación para que lográramos tener este este diploma de American Racing Pichos entonces este es uno aquí podemos ver entonces el otro que es este le pertenece a luz clarita este este directamente a una paloma de American Racing Pichos a all men by the the present present the blue bar o sea que este paloma este diploma representa que la paloma sub de barra registrada con el número de 7 4 o 15 a un 2016 Chicago win and flew by victor sanamillo of Chicago Illinois won seven play of the honor el sexto lugar de honor ganó lucrarita el año pasado en competencia flying in the all-bears season en la competencia de adulta ella ganó el sexto lugar competencia de adulta en el combate serie of 2020 entonces completed with members of the great Chicago combate completando con este competidores de Chicago con by del combinado de Chicago race extension ahí dice la estación donde se soltó iron line la iron line mía liberación la hora de liberación que fue el día 28 del mes de 2020 speed of the berth pues la velocidad que ella traía en esa carrera aquí está que esa venía a 1098 yardas punto 7 92 por minuto 1098 punto 792 yardas por minuto casi a casi a 1200 casi entonces speed of the winneberg la velocidad que traía la velocidad que traía estaba la yarda yarda per minute ok lo que voló entonces la velocidad que ella traía fue 1149 punto 82 880 889 yarda por minuto o sea ella venía a 1149 casi a 2000 yarda por minuto venía volando entonces weather la temperatura este sería 72 estaba a 72 grados eso fue en la estación allá cloudy aquí estaba weather wind at home acá en la casa estaba cloudy no había sol ni nada a 72 a 78 grados igual o sea que hacía calor number of birds cantidad de palomas que fueron a esa competencia fueron 1836 palomas en la carrera de 400 millas ok fueron 400 millas que aquí arriba lo estaba leyendo y es 400 millas fue lo que se compitió 400 y pico fue para los claritas mira aquí 400.730 millas ahí fue donde lo que compitió lo clarita en esta carrera 400.732 ok entonces estaba bien nublado a 78 si la cantidad de palomas fueron 1836 palomas number of luck la cantidad de palomares fueron 78 palomares ahí lo pueden ver 78 palomares 1836 palomas luz clarita quedó en esa carrera en séptimo lugar contra 1832 palomas 400 millas se perdieron muchas palomas en esa competencia la liberación fue a las 9 de la mañana y la entrada fue a las 19.40 y 41 minutos que entró ella a la casa este fue un diploma muy bien logrado por ella donde ella logra también en esta carrera ella logra dos diplomas que bueno ya le enseñé este y el otro ella lo logra en el club tercer lugar ahí fue donde ella en el club gana tercer lugar le voy a enseñar el diploma contra cuántas palomas fueron en el club contra cuántas palomas fueron en el club ahora le voy a enseñar porque a mí me gusta este guardar todo archivado aquí total c20 bfl entonces vamos a buscar aquí este para que ustedes vean porque yo le dije quería aclarar esto para que mis amigos vean porque yo le dije que le iba a mostrar este le iba a mostrar el diploma que me había llegado los diplomas que me habían llegado en el video anterior y eso es lo que estoy haciendo en la mañana de hoy para luego seguido de esto hablarles sobre la carrera del domingo ok en este aquí este palomo cogió un diploma décimo lugar en el combate también que ahí está se lo voy a enseñar ahora este pero ando buscando los diplomas que están aquí plámalos yo creo que los puse aquí este es el este es el palomo que agarró en tercer lugar este el de lucralita anda por aquí es un diploma que ella gana también creo que está detrás de la carrera porque yo explico sobre el diploma tuvimos muy buena verdad estuvimos muy bien muy bien eso en el año de 2020 competimos muy 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 bien premiamos también en una carrera del club de dinero este no me fue tan mal y este año nos está yendo ya de entrada nos está yendo bastante bien aquí viene el segundo lugar donde ese palomo gana es un diploma en el club de segundo lugar que está por ahí y un décimo lugar en el combine donde está el diploma de los claritas que yo tengo por aquí tercer lugar tiene que estar por ahí por otra de la carrera posiblemente donde está la carrera de ella yo creo que ahora yo se lo enseño yo todo lo archivo ve todo lo archivo lo guardo archivado desde que yo envío las palomas la cantidad que envié hasta la cantidad que yo recibo lo habré puesto aquí no esos que están ahí no son esos son otros diplomas de otros años ok aquí en el archivo este donde yo puse el diploma míralo aquí este diploma es 7-4-15 luz clarita tercer lugar ahí lo dice tercer lugar en el club ella ganó tercer lugar en el club este fue contra a 408 palomas que fueron del club y 17 palomares en esa competencia entonces en el combi fueron 1800 tantas palomas que ya se lo enseñé ahorita 1846 fueron 1836 palomas en esta misma competencia gana ella este diploma en tercer lugar en el club contra 408 palomas 17 palomares entonces acá en el combinado que es la misma carrera le entregan en el combi este diploma de 1836 contra 78 palomares que mandaron ese día a la competencia o sea es un logro maravilloso que tuvo luz clarita en el 2020 verdad que si este diploma de ella yo ahora lo pongo aquí cuando termine de hacer el video detrás de este para mantenerlo ahí hasta que lo vaya a poner en un cuadro en la pared o ahí lo conservo en el libro y entonces si algún día algún amigo viene tengo que enseñarle a ustedes algún de los resultados que hemos tenido aquí tienen uno de los resultados muy buenos que hemos tenido que estuvo clarita por ejemplo en 2020 eso se muestra 2019 2018 que ya voló muy bien 2019 voló muy bien 2018 bueno pero para no cansarle mucho con esto vamos a continuar con el otro palomo que este está acá atrás el diploma del que ya ustedes lo vieron ahora se los voy a enseñar también este palomo en esta competencia es el palomo 367 en pichón consigue en esta competencia el segundo lugar el segundo lugar volando en una competencia de 300 300 2 2 punto 4 14 millas en 302 punto 4 14 millas el el día 27 del menor del 2020 logra el segundo lugar en el club entonces fue contra este palomo compitió ese día contra 2082 palomas 12 palomales a ver number of birds again ok contra 2082 y 12 palomares compitieron en esta competencia eso fue en el club en el club ok 2082 no 282 oh que 2000 282 mira digo que 2082 porque los 2000 están allá en la otra competencia perdón aquí está 282 palomas 12 palomales bueno aquí en el segundo lugar eh la liberación a las 7 la entrada fue a la 1 a las 3 a la 1 de la tarde 13 claro con 40 bueno si fueron 282 palomas 12 palomares perdón me había equivocado en eso equivocaciones uno se equivoca pero bueno rectificarlo a tiempo antes que se vaya a ir el video y ustedes vean una equivocación que tenga que rectificar en ustedes 282 palomas en esa carrera de 300 millas 302 millas que está aquí arriba plasmado 302 millas y pico bueno eh al mismo tiempo me mandan entonces del combine este diploma este no este no es el otro fueron 4 diplomas que vinieron ¿dónde está el otro? no hay que dormir aquí está un diploma aquí me mandan este diploma también que es pertenece a esa carrera donde el palomo agarra el décimo lugar en el combine contra 1925 palomas ahora sí 89 palomares ok en esa misma competencia que en el club él agarró el segundo lugar contra 200 y pico pues aquí fue en el combinado en todo el combinado 1925 palomas casi 2000 palomas casi casi 2000 palomas eh y 89 palomas el palomo logra meterse en el décimo lugar o sea si se ponen a sacar cuenta miren que cantidad de palomas volaron es un palomo que se escogió desde pichón ya para 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 una vez que hace un haberaje un trabajo como este entonces también tenemos este diploma que se lo mandan también de honor directamente a ese palomo directamente a ese palomo un diploma de honor que es el 366 67 palomo sacado por Gaby Sirajosa muchas gracias por sacar este palón y enviármelo ese pichón en pichón mira que lindo quedó tres diplomas que pertenecen a él uno del club y dos del combay este del combay un diploma de honor de él contra esa 1994 dice aquí aquí dice 1995 aquí una confusión 1994 no y 94 palomas un diploma de honor en el combay 94 paloma o sea esto es déjame ver esta es otra carrera o fue la verdad y a ver un Chicago combay vamos a leérselo de blue bar cac registre el number tal que es el 367 auto 2020 BFC CSC honor and fly by victor sanamillo of Chicago Illinois 167 place of honor sector lugar de honor in competencia flying in the jumper season of 2020 completing with member of the great Chicago combay racing station de with Iowa iron line iron line 1400 punto o 142 yo con el 1000 en la cabeza como me gustan los 1000 142 punto o 1000 142 punto 294 142 punto 294 milla liberación date aquí está el día 6 del 9 2020 speed of the bird 1500 03 punto 577 yarda por minuto ok 1500 154 si o si o 154 14 punto 7 yarda por minuto y venia en chinga se paramo venia a millón wind with the station a pitty close session 76 degrees ok eso fue en la salida estaba 76 en la entrada en la casa estaba 76 degrees también este south west el viento por eso venia a tanta velocidad porque el viento venia casi de cola número de paloma 1994 number of love compilin 94 love osea esta fue otra carrera liberación ahora que fue y a las 15 entró a la casa en esta entró a las 13 en esta entró a las 15 son diferentes diplomas de diferentes carreras esto fue un diploma de honor que el palomo ganó en esta competencia del combate ganó este diploma de honor ve un buen diploma también para ponerlo en el record de la pandemia de mi oficina aquí o ponerlo acá en el archivo detrás del diploma de los otros diplomas que el tiene bien señores con respecto a la carrera que estuvimos ayer aquí yo voy a cerrar el archivo porque entonces este luego acomodo estos diplomas como van ok estos diplomas los acomodo luego como van ahora quiero mostrarles aquí este el envío que tuvimos nosotros esta semana mandamos en la competencia de adulta porque se está alargando el tiempo del video y no quiero cansarlo mucho con el video nosotros mandamos 19 palomas recibimos 19 palomas para atrás aquí está el recibo las 19 palomas que enviamos todas regresaron como pueden ver este fue el envío ya y este es el recibo aquí está el recibo el recibo ok envío y recibo aquí está yo guardo yo guardo todo bien archivado para que no se me pierda nada sobre las competencias como van los animales para que puede seguir trabajando con ellos este fue el envío y este fue el recibo la primera paloma que entró fue la 672 que es hija del campeón aquí está ahorita se la voy a mostrar la 672 segundo palomo fue el 684 que se lo voy a mostrar también este palomo muy bueno de aquí de mi palomar este a paloma es hermana por parte de padre que es hija del campeón mío del pichoncito que tiene ahí Héctor es hermano de ella mira esta palomita la primera que llegó a la casa ayer que entró a las 9 y 7 minutos con 42 segundos la palomita pierde un minuto porque yo en el video si se pueden fijar bien en el video yo ando mirando la cama de momento cuando ella entra por detrás de mí del west si venía del west no se había pasado nada yo pensé que si se había pasado porque yo la veo ya cuando ella da la vuelta sobre la casa y viene de sobre la casa hacia el west y no es que ella entró por detrás de mí yo no la vi la vi bien cuando me puse a chequear el video que está antes que este que si pueden ver bien y lo chequean bien se dan cuenta que cuando yo en el momento que yo miro la cámara la paloma entra entre la entre el entre el el techito de la casa de al lado y la matita el palo por ahí entra la palomita entonces da una vuelta sobre la casa y cuando yo la veo es cuando va de nuevo como para el west y por eso yo pienso que venía a pasar entonces le hago seña y es cuando ella gira de nuevo por el mismo lugar y ya entra entonces dando un giro sobre mi cabeza directamente al techito del paloma o sea la paloma me pierde un minuto en ese momento por yo no estar enfocado en el momento mirando hacia el west yo viro la cara para el teléfono hablando conmigo con mis amigos seguidores y ahí es cuando la palomita entra y yo no la veo entrar y ya la veo cuando ella va de regreso al girar sobre la casa o algo de eso y fíjense bien en el video que lo que le estoy diciendo así mismo fue no se pasó ella venía del west lo que pasa que yo me entretuve y perdí un minuto en ese en esa vueltita y media que ella dio perdió un minuto al bajar al techo y caminar para volar en la otra antena ese minuto es muy importante si yo estoy enfocado enfocado y no quito la vista y la veo que viene derecho derecho del west yo le hago señas y hubiera ganado ese minuto o sea hubiera quedado un poco más para adelante la paloma en la marca que hizo en este en este día de la competencia de 100 millas ayer domingo por esto yo pienso que la paloma me queda en octavo lugar aquí está el resultado de la paloma que entraron ayer quedamos en octavo lugar si esta palomita yo estoy mirando no cambio mi vista en ese momento y que da la casualidad que en ese momento que cambié mi vista ella entró por atrás de mí y no la vi entonces ya dio una vuelta sobre el techo ya cuando la veo la veo que viene ya de regreso por eso que yo pienso equivocadamente que venía del este y no fue una vuelta que ya dio ya ahí me perdió un minuto cuando es lo que la llamo que entonces gira y baja al techito fíjense bien en el video y se van a dar cuenta que estar enfocado y no quitar la vista en el momento de la competencia es muy 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 importante yo por ese minuto hubiera quedado por acá por el segundo el tercero un lado un lado más mejor pero bueno como quiera quedamos en un buen lugar en tap ten quedamos en tap ten tenemos dos palomas tenemos el el número 8 y tenemos el número 17 tap ten quiere decir del 1 al 20 ahí estamos nosotros ok estamos ahí con dos palomas entonces que fue el segundo que llegó también que ya ese sí también venía lo pueden ver ahí en el video que venía del west también lo que pasa que yo ando medio entretenir las veo cuando vienen para acá no se puede perder la vista hay que enfocarse bien bueno antes del 51 tenemos 6 palomas metidas en la primera hoja que eso está muy importante hay veces que es más importante que un primer lugar inclusive meter tus palomas dentro de las primeras 50 palomas habiendo ido 567 palomas que miren ahí está plasmado 567 palomas de 18 palomares ok de 18 palomares nosotros tenemos delante de nosotros 4 palomares 5 palomares y nosotros somos el sexto palomar en Clasquiano ok 1, 2, 3, 4, 5 nosotros somos el sexto palomar en Clasquiano ok de 18 palomares dejamos detrás de nosotros otros 13 palomares y habiendo enviado estamos volando contra los mejores de Chicago ok miren quienes están ahí delante de mí ok ahí está Espico que mandó 12 y mis felicitaciones para Espico mandó 12 palomas nada más y metió uno en primer lugar de eso se trata Medina segundo lugar mandando 31 Andy Love mandando 31 tercer lugar Danny Sissio 45 palomas cuarto quinto y sexto contra Lowe con 23 palomas en séptimo lugar entonces Vitico Lowe con 19 palomas en el octavo lugar San Jonas con 50 palomas noveno y décimo lugar y ahí estamos y ahí estamos metidos entre los primeros entre los mejores como pueden ver están mandando 40, 50, 20 y pico yo estoy mandando 19 palomas que no son cantidad son calidad 51 palomas este señor ahí por acá 66 palomas 40 palomas o sea que estamos súper bien para el resultado que tuvimos ayer ahora hay que seguir trabajando con lo animal como mismo lo trabajamos en esta semana para tener mejor el logro ok tenemos por acá más palomas que llegaron como pueden ver antes del 100 tenemos más palomas ve el 56 el 86 el 87 el 89 del 1 al 100 metimos unas cuantas palomas habiendo ido 500 67 palomas estar en el octavo lugar en el 17 es un logro muy bueno muy importante seguir trabajando con los animales finamente como lo estamos haciendo para que podamos agarrar primer lugar o para que nos podamos mantener aquí en esa línea de como es como son mis palomas mis palomas son de tapten mis palomas son venideras en tapten vaya la cantidad de palomas que vayan ellas siempre van a venir adelante en el primer grupo va a haber paloma mía por seguro es muy importante y muy bueno que todos esos seguidores amigos míos vean de que clase de calidad de animales están haciendo ustedes animales que vienen al frente todo el tiempo ok y esperemos crucemos los duelos que en la próxima o más adelante en cualquiera de esas carreras podamos agarrar un primer lugar este año que pienso que si lo vamos a hacer porque este año no vamos por competir cuatro carreras como el año pasado vamos a competir diez entonces hay oportunidad hay carrera venidera por seguir ahí les muestro la palomita ahorita bien mi gente como le dije lo prometido es deuda aquí les voy a mostrar la palomita que llegó primero ahí en octavo lugar el palomo que llegó el 17 les voy a mostrar algo ahí de las palomas que volaron ayer en la competencia de Cirlillas y ya es nada ya están comiendo ya están atendidos en la mañana como debe ser como palomas buenas que son todas que regresaron todas bien y temprano esta aquí vamos a mostrarles ese es el papá de la palomita el campeón que está con los claritas ahí así que si Héctor ve el video para que vean la hermana de ella fue la primera la hermana del pichón tuyo fue la primera que entró ayer aquí en la casa este y mira el pichoncito no salió blue checker igual que ella salió igual que la mamá igual que los claritas azul de barra mira pero mira que bonito está tu pichón y ya sabes que ahí lleva buen animal espero que te dé muchas satisfacciones cuando lo tengas el día de mañana en tus manos va a llegar un poquito grandecito porque tienes que esperar a los otros que van para ti también que están ahora comienzan a nacer en estos días ya vamos a mostrarles un momentico ahí están comiendo todas las palomas y están como si no hubieran ido a competencia las palomas porque están muy bien muy fuertes esa es la palomita mía esta que está aquí es la palomita que se la voy a mostrar mírala allí la hija del campeón igualita que él esa que está ahí allá mírala allí esa que está ahí igualita igualita al papá muy idéntica al papá con la misma majestría del papá al llegar de la carrera encima de mí un giro y posada sobre la antena mírala ahí es muy chequeada ella ella como vieron ahí en el video como le dije yo hay que estar muy pendiente porque ella entró bien por el west pero entonces dio una vuelta mira como quiere venir para mi hombro entonces dio una vuelta y ya la vi cuando yo vine la cara porque vine la cara para mirar para la cámara ahí no me di cuenta que venía del west pero fíjense bien en el video que ella entra ahí en el momento que yo viro la cámara la cara para la cámara entonces sí entraron bien las palomas y quedamos en muy buena posición miren bien la cantidad de millas que corrió por ejemplo el primer lugar la cantidad de millas que corrió el segundo lugar el tercer lugar qué cantidad de millas tienen ellos del punto de suelta a su casa y qué cantidad de millas tenemos nosotros del punto de suelta a la casa nosotros nosotros tenemos 101 millas ellos tienen 85 millas nada más o sea que si tú te pones a analizar metiendo tus palomas tap ten al frente de palomas de personas que volaron 18 15 millas antes que tú pues hicimos un buen averaje estoy contento con lo que ya están haciendo y creo que vamos a ser mucho mejor más en lo adelante déjame mostrarles la palomita ahí en la mano para que la vean a todos les gusta ver las palomitas también pues quiero que la vean para que vean el estilo del tipo de paloma que es y ella fue con el sistema de este busqueándola con el macho que ahí la vieron que estaba en el medio con el macho azul de barra que yo la busquee mira la palomita aquí la palomita es este es Janssen Barlun oye el record que ella trae es muy bonito miren la pluma de ella ella es Janssen Barlun por parte de de la mamá del papá es Janssen Barlun de la abuela de ella 76 la 76 que es la hermana de la reina ella es sobrina segunda de la reina ok esta palomita viene de la línea de Dan and Peter y porque el papá de ella es de una paloma que viene de la línea de Dan and Peter que yo la saque aquí muy bien la hermana de la reina como le digo y la mamá de a ver si ok ok ella es ya hija del campeón por ese lado Janssen Barlun y el abuelo de ella es el palomo joven que le vendía a Lázaro Rodríguez allá en Florida que lo tiene mi amigo Lázaro Rodríguez en Florida el abuelo de esta paloma que fue la primera que entró aquí ayer en el palomar Lázaro para que vean que los palomos esos que hijos y nietos de ese palomo hacen bien esta fue la primera que entró en el palomar quedando en octavo lugar al frente de 536 palomas miren aquí está miren que pluma más linda que ala más linda miren la cola de ella es una maravilla miren eso un lápiz la cola de ella ella es una palomita chiquita pero chiquita mediana miren este muy muy bien formada muy bien hecha la palomita con una quilla muy derechita con huesitos pérdicos unidos atrás ella es una maravilla de animal miren como está ella las condiciones que ya está para que puedan ver ahí está en muy buena condición y este ok ahora y la vean lo que les estoy enseñando está en buenas condiciones el animal bien más sugiita ve muchos masitos tiene sus mazos bien bien prolongados y esperemos que haga mejor en la próxima porque a la próxima van a ir todas también en la próxima van a ir todas incluyendo inclusive las que están con huevos si tienen baby pues ya veremos como hacemos si no a lo mejor mandamos una más que una si tienen baby mandamos una al macho o a la hembra una de los dos veremos como le hacemos en el entrenamiento quien le faja más al nido quien se faja por venir más rápido para tragar el entrenamiento puede ser que va a ir a la carrera entonces si tienen baby ahí está la palomita esta fue la primera que entró en la casa ayer muy buen trabajo vamos a enseñarles ahora el segundo palomo que entró acá en la casa trae una línea muy linda la paloma ya hace balón con juve por parte del padre ok por parte de la madre ahí después le muestro pero es una maravilla lo que hay aquí en la casa entonces el palomo entró segundo aquí en el palomarco este este palomo este palomo es el 64 el 84 el palomo entró segundo aquí en el palomarco si mi amigo Pepe ve el video que Pepe también para no estar entrenando muy bien por el tiempo que tiene de trabajo y eso hizo bastante bien ayer en la carrera Pepe rena bueno este palomo fue el segundo que entró acá en el palomar ayer y este palomo es hijo de esa paloma que yo le di a Pepe que es de Chicho este este palomo viene de esa línea de Chicho este palomo es el hijo de la 40 41 de Dani que él me la dio yo saqué esa cría aquí y este palomo fue el que entró en el segundo ayer aquí en la casa está bien fuerte él quedó en el número 17 ayer es el que está en el número 17 ahí frente a 536 palomas en el club este ahí vemos este posiblemente que la semana que viene haga mejor pues porque es que seguido trabajando a los palomos palomos muy bien hecho también muy bien conformado la esquilla bien derechita mira la esquilla bien tan bien como están mis palomos esta es la esquilla de otra unida el palomo miren la línea de él él vira la cola porque quiere ir para allá pero este es un palomo que viene ahora se quiere ir para allá por eso vira la cola pero es una pluma lo que tiene porque quiere ir para allá miren que esto chico bueno no se los puedo mostrar ahora porque si se quiere virarse se quiere ir para allá mira entonces la vira la vira porque quiere irse para allá pero miren es una plumita lo que tiene en la cola un palomo bien 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 hecho este es el malo de la otra paloma que está ahí aliblanca que llegó cuarta aquí en el palomal bueno y no lo canso con esto señores espero que la semana que viene hagamos mejor espero que les haya gustado este el regreso de los animales y nada no pierdan el enfoque igual que hice yo que perdí un minuto en el enfoque ese minuto hubiera costado si no pierdo ese minuto en lo que yo me vi lo que ella da la vuelta sobre la casa entonces cuando yo la veo que regresa ya para atrás y te digo si yo no pierdo ese minuto hubiéramos quedado quizá un poquito más adelante como al tercero segundo cuarto por ahí pero bueno estamos conformes con lo que hicieron los animales para la semana que viene lo que vamos a estar más enfocados más enfocados en el regreso sin quitar la vista de ahí del hueso sin quitar la vista del hueso para que podamos este meterla bien metida y le voy a firmar también la la semana que viene la otra carrera y a ver como quedamos esperemos que hagamos bien un saludo a todos gracias por mirar los videos compártanlo también comenten a las personas que me andan ahí queriendo comprar pichones ahora los pichones están todos los que van a nacer ahora ya están comprometidos pero en lo adelante si podemos conversar sobre eso cuando yo una a estas parejas que están yendo a competencia ahora al final de la de las carreras este si les puedo resolver de ahí y de los que hagan bien entre ellos mismos aunque todos ya han hecho bien desde el pichón ya todos tuvieron un diploma de honor que ahí se los mostré y bien espero que esto les haya gustado a todos y que hayan pasado un rato agradable competir con los ¿vale? y God bless you all guys